Hola a todos, sean bienvenidos. Filtran las primeras imágenes de Daniel Sancho en la prisión de CosaMuy. Bueno, noticia de última hora y es que el programa Tardear de Ana Rosa ha conseguido una gran exclusiva el día de hoy. Y es que son las primeras imágenes de Daniel Sancho en la prisión, después de estar 66 días recluido. Y estas imágenes dan a entender que alguien cercano a Daniel Sancho ha filtrado estas imágenes a la prensa, ya que es muy poco probable que ahora mismo Daniel Sancho tenga la oportunidad de hacer videollamadas, ya sea para... conceder una entrevista a un medio, sino simplemente creo que podrá hablar con sus familiares más cercanos, a lo mejor con alguien de su bufete de abogados, o incluso puede ser una audiencia judicial filtrada por alguien para la prensa. Y bueno, en estas imágenes se puede ver como Daniel Sancho está recibiendo instrucciones de algún funcionario de la prisión para atender a la videollamada. Y en el programa comentan el claro deterioro físico de Daniel Sancho, como por ejemplo que tiene las uñas mordidas, tiene las ojeras bastante pronunciadas y está totalmente rapado. Y a comparación de las imágenes que vimos, por ejemplo, en la reconstrucción del caso, sí se nota bastante el cambio físico que ha tenido Daniel Sancho a lo largo de estos meses. Se puede ver como aparentemente discute con el funcionario de la prisión, ya sea por algún problema técnico de la videollamada. Aquí es donde se acaban estas imágenes que trae en exclusiva el programa de Tardear. Pero bueno, a pesar de que este caso fue bastante mediático en todo el mundo, como por ejemplo en Colombia y en España, me parece que solo nos queda esperar a lo mejor un par de meses para que se haga pública la condena de Daniel Sancho y vamos a ver si se queda en Tailandia toda su condena o si lo van a extraditar a España, como se ha estado hablando. Pero bueno, me gustaría saber su opinión en los comentarios sobre este tema, estas primeras imágenes que filtra el programa de Tardear de Daniel Sancho en la prisión de cosa muy en exclusiva. Pero bueno, si les gustó el video, por favor no olviden dejarle un like, suscribirse a este canal con campanita, que eso me ayudaría un montón y que si quieren apoyar al canal tienen disponible la opción para ser miembro. Así que sin nada más que decir, nos vemos en una próxima noticia.